Arriba la mano y ahora vamos a hacer una obra bien gigante y vamos a cantar el recorriente de voz, de voz Ven a mi lado, ven a abrazarme mi amor Ven a mi amor, más fuerte Dime que me tires, que me amas de verdad Las manos arriba Si me vas a abandonar, piensas lo que quitaré Mejor no estén vivir, no te vayas equivocar Y si no me quieres más, llévesme a tu bella y me vas a olvidar Pues muchas veces así, por un negro, se vio el amor Y no hay que pensar, que tantas veces no es irte a abrir Ay, no te vienes, no podrías vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si te desea un amor, solo ché Y no hay que pensar, que tantas veces no es irte a abrir Con las manos arriba La, 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 la Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba otra vez Que se creció la fiesta, sí señor Ya se cansaron Yo quiero ver la mano arriba de todos los buenos ecuatorianos Que le apoyaron al Independiente del Valle en esta Copa Libertadores ¡Arriba la mano, por favor! ¡Ecuatorianos arriba! ¡Vamos a cantar este poquito nuevamente! ¡Sí señor, pero con la mano arriba, con la mano arriba! ¡Vamos a cantar este poquito nuevamente! Es la batería El soltero de lujo, Daniel Los dejamos ir Gracias público inteligente